Eva Banega jugaba en el Valencia pues no encontraba sitio cuando vino desde Argentina y fue cedido al Atlético de Madrid. Pues no gozaba de muchos minutos en el Atlético de Madrid, entonces decidieron no ficharlo y volvió al Valencia. Bajó de una nube de que pues es aquella promesa que no llega a hacerlo del todo bien. Pues Eva Banega, temporada 2009-2010, es otro futbolista. Este es un Eva Banega que ya ha decidido en ser el futbolista que soñaba en ser. Dio un recital de fútbol como pocas veces ha visto hacer un centrocampista. Una mezcla de balones que preguntaba la zaga contraria, balones verticales, luego jugando sencillo, regaciaba. Realmente dio un recital, fue digno de ver. El Valencia pues logró remontar en el marcador y iba ganando 2-1 cuando por alguna razón el Valencia olvidaba en ganar el partido. Todo parecía fácil porque estaba jugando contra el Sporting con 10 futbolistas a partir del minuto 25 y con un alarde de inteligencia empató el partido el Sporting en los últimos compases. Eva Banega se fue del campo en el minuto 75 porque recibió una molestia. Esto fue la final del Valencia. El Valencia ya no sabía jugar, que no es que arrojaba la toalla, pero no pasaba por su cabeza de que podía no ganar el partido. Han volado de Mestalli dos puntos. Enhorabuena a un Sporting mexicano que jugó con mucho punto honor, con mucha buena actitud, justo lo que no tenía el Valencia. Para ellos ha sido un varapalo y espero que el Valencia aprenda. Antes que relajamos, dejamos el patio sentenciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!